¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Mamoru Sayaka con un nuevo capítulo de Super Mario World El regreso de la isla Dinosaurio y la verdad que bueno yo me quiero disculparme por los niveles de fantasmas ya que son demasiado puzleros y la verdad que si me cuesta pasarlas pero lo importante que logremos pasar esos niveles Bueno si, bueno así que yo me quiero disculpar porque si no esto va a matar como horas horas pasando y no quiero largar tanto Así que vamos a mandarle los saludos para Si no vamos a estar, si, ustedes saben Así que vamos a comenzar con el nivel de fantasmas Si, ya A ver Nosotros nos quedamos por aquí Y lo que deberíamos haber hecho es que Es llegar acá Exacto A ver Dice jejejeje Hola si, Screamace No, este no es de el exorcista No, nada que ver Ya Lo que tenemos que hacer es Es buscar el El camino correcto Porque si No se por qué lo hicieron tan así este nivel Cuidado Hay que tener ojo por aquí Por favor Siempre me hacen esto con estos niveles O sea Usted Natalia no opine nada Porque si no Es Natalia como siempre robando protagonismo aquí Ustedes saben A ver Vamos a lo siguiente Ay, pero en serio No Yo creo que No, en serio Por favor A ver Por favor Por favor Es que este nivel Ay, pero en serio A ver Es que sinceramente Es que molesta esa parte de Del laberinto Uy Es como si Es como si A ver Pero si no Hay que saltar Tampoco Ahora si What? A ver aquí Yo ahora que Yo ahora que En serio Ahora nos quedamos atrapados Dios santo No se entiende para nada Este nivel Por favor Tampoco Oh En serio Ay, no Que está pasando Tampoco Oh Que hice Me fue la broma Ah Ahí estaba En serio Ahí hay que presionar La La tecla de arriba De la flecha Que estrol Y al fin Lo pasamos No se por qué Me complique tanto A la primera Con el capítulo 3 Creo que el capítulo 3 Así es Pero No se por qué Bueno Cosas que pasan Nomás Ya Vamos a proseguir Con esto Porque Porque nunca pensé Que pasaría O sea No es culpa mía Es culpa del juego Que Se lo ponen tan así Y más Se me tienen que hacer bombas Ya Aunque se puede Ay Eso Ahí Como debe ser No Hasta el Yoshi No sé Hasta el Yoshi Ya quiere Como Sí Yo me quiero disculpar Si no Si no hablo tanto Porque Bueno No sé por qué Me pasa Pero siempre Me concentro Pero sí Cuidado con la bomba Lo que les quería comentar Es que Este juego Tiene lo suyo Y no tiene niveles fáciles Sí No los tiene Tiene niveles Difíciles Porque por algo No decidí terminar el juego Porque Arruinaría la sorpresa Pero hay otros Sacs más Que sí Que sí Son más difíciles Que otros Ah Mira lo pasamos Lo pasamos Y tal Luego Pero espera Pero parece que Este nivel Le faltaba algo más Así es A ver Vamos a continuar Donde Donde entramos En el tubo Porque nos lo podemos Dejar inconcluso Así es Hagámoslo de esa manera Para que Para que sepa Terminar Lo más bien Uy Cuidado Ay Y tenían que hacer bombas Le ponen tantas bombas Que no sé por qué Como que me recuerda A la abeja del Tumquikor Así es Ahí Pues mejor Con las capas Mejor Así pues Bien Vamos Eso Yoshi Ya Aquí vamos El tubo Que encontramos Este debe ser Perfecto Bien Si de verdad Están Están De De Laberinto No sé Que anda Ah estamos bien Entonces Allá Así que no Ahora Ahora si A ver Es que A ver Es que el caso De estos niveles Que Tienen como Secretos Y más Una parte Que Que se puede pasar No sé por qué Son así De verdad Ah ya Era eso Ya Entonces Estábamos bien Estábamos bien Ahora si Así que Vamos a partir Con el siguiente nivel Y vamos Con Yoshi Ah En serio Nada Vamos con la flor No No Olvídalo Olvídalo Con la flor Eso Vamos Lo importante Es que No caigamos Ahí No hay que caer Siempre Tener Mucho Cuidado Uy Me lo imaginaba Bueno ¿Qué es eso? Ah Ya Otra De esas Salidas ¿Qué? ¿En serio? ¿Lo atravesé? 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 ¿Será acá? ¿Será aquí? ¡Ay, pero qué troll! ¡En serio! ¡Qué troll! ¡Ay, sin Yoshi! Ahí está, papucha. Y yo me fui con Yoshi. Ya, entonces la idea es no estar con Yoshi. Ya, ok, ya. Vamos a hacer bien esta bellita. A ver. Ahora sí. Cuidado. Uy, bien. Lo hice. Ya. Vamos a ver esto. Bien. Uy. Uy, eso estaba cerca. Ay, pensé que iba a ser fácil, pero no. No estaba. Ah, era adelante, pucha. Era adelante, no era atrás. Yo me confundo. Sí, yo me confundo. Me tenía que morir justo. No. Me tenía que morir justo. No, te olvido. Sí. 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 Cuando se queda tancado, pasa eso. No, todavía no. Ok. Bien. Normal. Obama, ka. Dito. eso ahí, como debe ser ya, estaba ahí mismo mira el secreto o sea, estaba ahí mismo o pero lo hubiera llevado ah no, que son balsas o sea, estaba ahí mismo uy pero que buen camino ya, pero yo creo que detrás de la cámara voy a pasar esa parte ojalá quien detrás de la cámara lo haga lo importante es que sí ay no no, había que avanzar ya, ya, ya cuidado ay, que casi me da un paro casi me da un paro ya, ahora sí hay que tener mucho cuidado oye, en serio, es que es que, lo siento es que esto va a ser demasiado troll no sé por qué lo quiero predecir y todo pero, pero, pero sí a ver, cuidado, cuidado aunque si trae de Mario bueno, es que a Zelda no, en serio ooooh cuidado ahí está ay, Dios santo ahora bien vamos a, ah, pero en serio íbamos tan bien ¿qué hay aquí? mira me lo imaginaba ya ahora sí mira el juego era tan troll que al final ya pude llegar a esta parte ya ya el chiflis bueno, chiflis voy a decir chiflis.koopa tengo un recuerdo con ese personaje sí en el Super Mario Bros 3 la serie animada ay ay ay, que me asusta ay y se logró GG para Mario sí ay sí esta parte la hemos visto millones de veces jajaja y chiflis bonkoopa ha sido derrotado otra vez y sí lo fue ya mucho ya jajaja porque se logró vamos a teletransportar y si bueno gente muchas gracias por vernos y nos espera en el próximo capítulo de Super Mario World el regreso de la isla dinosaurio y espero que les haya gustado con este capítulo así que besitos ya para todos chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.